Éramos bastante gente, eran tres buses llenos y luego nos subieron a un avión y nos vinieron a dejar acá. Así resume Mary Zulema, como las autoridades inmigratorias de Estados Unidos frustraron su sueño de pedir asilo para ella y para su niña de dos años, a quienes expulsaron a México luego de sobrevivir una travesía de 2,700 kilómetros desde su natal Honduras. Es un recurso legal que tienen todas las personas y sin embargo con este título 42 se están rechazando a miles de personas. Según cifras del gobierno entre enero y marzo de este año, más de 230 mil inmigrantes fueron expulsados del país en virtud del título 42, que por la pandemia permite que la patrulla fronteriza saque de forma expedita del país a quienes entran de manera irregular. La táctica de expulsar gente vulnerable a México los hace muy propenso a ser afectados por el sistema de coyotes, de las pandillas, que se aprovechan, que secuestran, que violan, que se roban a personas, familias, para entonces extorsionarlas. Rubén García dirige la red de albergues para migrantes más grande del Paso y espera que el gobierno cese cuanto antes el uso del título 42, que al sur de la frontera, en Ciudad Juárez, tiene a los refugios saturados. Mary asegura que ya no intentará cruzar de nuevo. No, ya no lo voy a intentar porque la verdad he sufrido bastante con la niña. Se me ha enfermado y es bien difícil. La administración Biden ha dicho que la política de la era Trump aún es necesaria para limitar la propagación del coronavirus. Dicen, sin embargo, que los inmigrantes aún pueden pedir protección en los Estados Unidos en virtud de las leyes vigentes. En El Paso, Texas, Arnaldo Rojas, Voz de América.